Y hablando de obras públicas, ese ministerio y el Fideicomiso RD Vial informan la puesta en marcha de un plan piloto que libera de manera provisional del pago de impuesto de circulación o peaje a los vehículos con categoría 3, 4 y 5 respectivamente que utilicen los diferentes tramos de la vía. De acuerdo con un comunicado, la exención del pago por los distintos peajes de la Circunvalación Santo Domingo sería por un periodo de 15 días. La avenida Circunvalación nace en Jaina, atraviesa la periferia de los Alcarrizos, la autopista Duarte y penetra por Santo Domingo Norte. Esta separa Villamella con las comunidades de los Castillos y Güero hasta hacer intersección con la autopista del Norte. La resolución tendrá vigencia a partir del 24 de octubre hasta el 7 de noviembre y exonera del pago de peajes a los vehículos pesados.